La mujer conocida en la historia como, la reina Isabel, nació el 21 de abril de 1926, en Máfor, Londres. Fue la primera hija del príncipe Alberto, duque de York, y más tarde rey Jorge VI, y su esposa Isabel, duquesa de York, y más tarde reina Isabel. Fue nombrada Isabel, en honor a su madre y entre su familia, era llamada Lilibet. Su única hermana fue la princesa Margarita, nacida en 1930. Ambas fueron educadas en su casa, bajo supervisión de su madre y su tutora, Marion Crawford. Las clases se concentraban principalmente en historia, lenguaje, literatura y música. Para consternación de la familia real, la tutora Crawford, más tarde publicó un libro biográfico sobre los primeros años de Isabel y Margarita, titulado Little Princesses. El libro describe el amor de Isabel por los caballos y los perros, su disciplina y su actitud de responsabilidad. Al ser nieta del monarca, su título completo al nacer era, su alteza real la princesa Isabel de York. Estaba de tercera en la línea de sucesión al trono detrás de su tío Eduardo, príncipe de Gales, y detrás de su padre. A pesar de que su nacimiento produjo interés público, no se esperaba que fuera reina, al tener en cuenta que el príncipe de Gales era joven, y por lo tanto, muchos creyeron que solo se casaría y tendría hijos. En 1936, cuando su abuelo murió, y su tío Eduardo lo sucedió como rey, Isabel pasó a ocupar el segundo puesto en la línea de sucesión al trono, después de su padre. En diciembre de ese mismo año, el rey Eduardo VIII del Reino Unido, abdicó para poder contraer matrimonio con la divorciada plebeya, Wally Simpson, de Estados Unidos. Por ello, su hermano menor Alberto, se convirtió en el nuevo monarca, con el nombre de Jorge VI del Reino Unido, y su sobrina Isabel, se convirtió en princesa heredera. Desde entonces, joven pero decidida, comenzó a configurar su imagen como futura reina. Desde septiembre de 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Isabel y su hermana permanecieron en el castillo de Balmoral, en Escocia, hasta la Navidad de 1939, cuando se mudaron a Sandringham House, en Norfolk. De febrero a mayo de 1940, residieron en Royal Lodge, hasta que fueron trasladadas al castillo de Windsor, donde permanecieron la mayor parte de los siguientes cinco años. La sugerencia del destacado político Lord Halshem, de que las princesas fueran llevadas a Canadá, fue rechazada por la madre de Isabel, quien declaró, las niñas no se irán sin mí, yo no voy a dejar al rey, y el rey nunca se irá. A los 16 años, en 1943, tuvo su primera aparición pública en solitario, al visitar la Guardia de Granaderos, donde ya era coronel en jefe. A punto de cumplir 18 años, se modificaron las leyes para permitirle actuar como consejera de Estado, en ausencia de su padre. En 1945, se unió al Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres, como Teniente Segunda Honoraria, destacándose como Conductora y Mecánica, y siendo ascendida a Capitán Honoraria cinco meses después. En el final de la guerra, en el Día de la Victoria en Europa, Isabel y su hermana se dispersaron entre la multitud de forma anónima, para celebrar en las calles de Londres. Más tarde, dijo en una entrevista, les preguntamos a nuestros padres si podíamos salir y ver la celebración por nuestra cuenta. Recuerdo que estábamos aterrorizadas de que fuéramos reconocidas, recuerdo las filas de personas desconocidas uniendo sus brazos y caminando por Guaitxul, todos fuimos simplemente invadidos por una marea de felicidad y alivio. Dos años más tarde, hizo su primera gira por el extranjero, cuando acompañó a sus padres al sur de África. Durante el recorrido, en una misión especial a la Mancomunidad de Naciones, el día de su cumpleaños número 21, prometió y dijo lo siguiente, declaro ante ustedes que mi vida entera, ya sea larga o corta, será dedicada a nuestro servicio, y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos. Conoció a su futuro esposo, el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, en 1934, y lo volvió a ver en 1937. Después de otra reunión en el Britannia Royal Naval College, en julio de 1939, con tan solo 13 años, se enamoró de Felipe, hijo de los príncipes Andrés de Grecia, y Alicia de Battenburg, y comenzaron a comunicarse por cartas. Se casaron el 20 de noviembre de 1947, en la abadía de Westminster. Antes del matrimonio, Felipe renunció a sus títulos griegos y daneses, y se convirtió de la ortodoxia griega al anglicanismo, y adoptó la denominación de teniente Felipe Mountbatten, tomando el apellido de la familia británica de su madre. Justo antes de la boda, fue designado duque de Edimburgo, y recibió el tratamiento de su Alteza Real. El matrimonio no estuvo exento de polémicas, Felipe no poseía capacidad financiera, provenía del extranjero, y tenía hermanas que se habían casado con nobles alemanes relacionados con los nazis. La tutora Marion Crawford escribió, algunos de los consejeros del rey no lo creían suficientemente bueno para ella. Era un príncipe sin hogar ni reino. Si bien la madre de Isabel se opuso inicialmente a la relación, más tarde le dijo al biógrafo, Tim Hield, que Felipe era un caballero inglés. Recibieron 2.500 regalos de boda, provenientes de todo el mundo, aunque Gran Bretaña aún no se había recuperado de la devastación de la guerra. Isabel, incluso, necesitó de cupones de racionamiento, para adquirir los materiales para su vestido de novia, diseñado por el modisto Norman Hartnall, en satén de color marfil y decorado con hilo de plata, bordados de tul, y 10.000 perlas blancas importadas directamente de América. Tras la ceremonia religiosa, se ofreció una comida a los invitados en el Palacio de Buckingham. En la Gran Bretaña de posguerra, no era aceptable que las relaciones alemanas de la familia del duque de Edimburgo, fueran invitadas a la boda, incluyendo a sus tres hermanas. Una de las notables ausencias fue Eduardo, el antiguo rey, que no fue invitado. La boda tuvo más de 2.000 invitados y la radio BBC, transmitió en vivo la celebración. Michael Parker, amigo y secretario privado de Felipe, declaró que, Felipe se aburría terriblemente con todas las obligaciones de la realeza, todos esos compromisos formales y apretones de manos, no era lo suyo. Isabel dio a luz a su primer hijo, el príncipe Carlos, el 14 de noviembre de 1948, menos de un mes después de que su padre, el rey Jorge VI, emitiera una patente real, la cual permitía a sus hijos utilizar el tratamiento y título de príncipe o princesa. La pareja tuvo una hija en 1950, la princesa Anna. La pareja real residió en Wendell Shemmour, cerca del castillo de Windsor, hasta el 4 de julio de 1949, cuando se instalaron en Clarence House, en Londres. La salud del rey Jorge VI empeoró considerablemente durante 1951, ya que se le diagnosticó cáncer de pulmón en septiembre, padeció una obstrucción arterial y se le practicó una resección pulmonar. Isabel pronto lo reemplazó en prácticamente todos los actos públicos. En octubre de ese año, realizó una gira por Canadá y visitó al presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, en Washington. En el viaje, su secretario privado, Martín Charteres, llevaba consigo la declaración de adhesión, en caso de que el rey muriera durante la gira. A principios de 1952, Isabel y Felipe partieron para una gira por Australia, Nueva Zelanda y Kenia. El 6 de febrero de 1952, cuando apenas habían llegado a Sagana Lodje, en Kenia, recibieron la noticia de la muerte del rey Jorge VI. Felipe fue el encargado de transmitirle el hecho a la nueva reina. Martín Charteres, secretario de Isabel, le pidió que escogiera un nombre para desempeñar el cargo, y optó por Isabel, según declaró. Fue proclamada reina y la comitiva real se apresuró para regresar al Reino Unido, donde el matrimonio fue trasladado al Palacio de Buckingham. En medio de los preparativos para la coronación, la princesa Margarita informó a su hermana de que quería casarse con Peter Townsend, un plebeyo divorciado, 16 años mayor que ella, y con dos hijos de su anterior matrimonio. La reina les pidió que esperaran un año. Martín Charteres, declaró que, la reina fue naturalmente simpática con la princesa, pero creo que ella pensó más bien, que en un momento dado, el noviazgo terminaría. Los políticos de alto rango estaban en contra de la unión, y la iglesia de Inglaterra, no permitía el matrimonio después del divorcio. Si Margarita contraía matrimonio civil, tenía que renunciar a su derecho de sucesión. Finalmente, decidió abandonar sus planes con Peter Townsend. En 1960, se casó con Anthony Armstrong Jones, primer conde de Snowden. La pareja se divorció en 1978, y Margarita no volvió a casarse. Toda la ceremonia, con excepción de la unción y la comunión, fue televisada por primera vez en la historia británica, y la cobertura fue fundamental para impulsarle popularidad al medio. El número de licencias de televisión en el Reino Unido se duplicó a 3 millones, y más de 20 millones de espectadores vieron el evento en las casas de sus amigos o vecinos. En América del Norte, poco menos de 100 millones de espectadores vieron las transmisiones. Isabel lució un vestido encargado a Norman Hartnell, bordado según sus instrucciones, con los emblemas florales de los países de la Mancomunidad de Naciones. A lo largo de su vida, la reina Isabel fue testigo de la transformación progresiva del Imperio Británico a la Mancomunidad de Naciones. En el momento de su ascensión al trono en 1952, su papel como jefa nominal de varios estados independientes, ya se encontraba establecido. Entre 1953 y 1954, la reina y su marido se embarcaron en una gira de seis meses alrededor del mundo, convirtiéndose en la primera reina de Australia y Nueva Zelanda, en visitar estos países. Durante el recorrido, las multitudes que se acercaban eran inmensas. Se calculó que tres cuartas partes de la población australiana observaron pasar a Isabel. A lo largo de su reinado, realizó numerosas visitas de estado a otros países, en especial a aquellos pertenecientes a la Mancomunidad de Naciones, lo que la llevó a ser la monarca que más viajó en la historia de Reino Unido. En 1957, Isabel realizó una visita de estado en representación de la Mancomunidad de Naciones a los Estados Unidos, donde se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la misma gira, inauguró la vigésimo tercera sesión parlamentaria de Canadá, convirtiéndose en la primera monarca de ese país en realizarlo. Dos años más tarde, volvió a visitar Estados Unidos como representante de Canadá. En 1961, realizó una gira por Chipre, India, Pakistán, Nepal e Irán. Sus embarazos de los príncipes Andrés y Eduardo, en 1959 y 1963 respectivamente, fueron las dos únicas ocasiones en las que la reina se ausentó en las ceremonias de apertura de las sesiones parlamentarias del Reino Unido. Su primer paseo real, rodeada por miembros del público en general, tuvo lugar durante una gira por Australia y Nueva Zelanda en 1970. En 1977, Isabel celebró su jubileo de plata como reina, para el cual se llevaron a cabo fiestas y eventos a lo largo de todo Reino Unido, muchos de los cuales coincidieron con giras nacionales y viajes por países miembros de la Mancomunidad. Las celebraciones reafirmaron la popularidad de la reina, pese a las notas negativas de la prensa, que se decían que estaba enfocada en la separación de la princesa Margarita de su marido. Durante la ceremonia Trooping de Kaller, de 1981, y a solo seis semanas de la boda del príncipe Carlos y Diana Spencer, se efectuaron seis disparos contra la reina desde una distancia corta, mientras cabalgaba en su caballo camino a The Mall. Posteriormente, la policía descubrió que las balas disparadas eran de goma. El agresor de 17 años de edad, Marcus Argent, fue condenado a cinco años de prisión y liberado luego de tres años de condena. Se elogió ampliamente la calma que mantuvo la reina y su habilidad para cabalgar ante tal situación. Desde abril a septiembre de ese año, la reina estuvo especialmente orgullosa y un tanto ansiosa de su hijo Andrés, mientras éste servía en las Fuerzas Armadas Británicas durante la Guerra de las Malvinas. El 9 de julio del año siguiente, a primera hora de la mañana, Michael Fagen, de 33 años, se dispusó a escalar las vallas de hierro del Palacio de Buckingham y saltó al patio de la Residencia Real. Ningún guardia se percató del intruso. Michael Fagen encontró una ventana abierta y accedió al interior del edificio, pero la reina no se encontraba allí. En esa sala solo había una antigua colección de sellos del rey Jorge V con un valor de 20 millones de dólares, a la cual no prestó la más mínima atención, que él solo quería ver a la reina. Aunque la alarma del palacio se disparó dos veces, el personal encargado de la seguridad pensó que era un fallo del sistema y la desconectó en ambas ocasiones. Fue entonces cuando saltó de nuevo al patio y consiguió escalar el edificio a través de una tubería, accediendo a la segunda planta del mismo por una de las ventanas de la oficina del almirante Sir Peter Ashmore, encargado de seguridad de la reina. En esa habitación tampoco había nadie, por lo que decidió quitarse los zapatos y los calcetines y proceder a explorar descalzo el palacio. Deambuló por los pasillos buscando a la soberana, cuando se lastimó la mano con un cenicero de cristal que le produjo un corte, dejando una estela de sangre por el camino. Más adelante, los platos de comida para perros situados junto a una habitación dieron a entender a Fagen que estaba frente al aposento real. Incluso antes de entrar, se permitió el lujo de saludar con un «buenos días» a una camarera que pasó por allí y que no se percató de la rareza del intruso. La reina se despertó cuando el intruso abrió una cortina y se sentó en la esquina de su cama. No podía salir de su asombro al ver a aquel desconocido sosteniendo un cenicero y con la mano sangrando. Manteniendo la calma, cogió el teléfono y pidió a la operadora que llamase a la policía, la cual tardaría en llegar 10 minutos. También intentó llamar al servicio apretando un botón desde su cómoda, sin que nadie apareciera. El incidente ocurrió cuando el guardia armado que custodiaba la entrada al dormitorio se encontraba esa mañana fuera del palacio paseando al perro de la reina. Isabel II y Fagen estuvieron hablando durante 10 minutos, en los que conversaron acerca de los problemas maritales de este y también le dijo que le parecía una coincidencia que tanto él como ella tuvieran justamente cuatro hijos. En dicha conversación destaca la indiferente e histórica frase que la reina le espetó, señor, creo que se ha equivocado de habitación. Más tarde, incluso Fagen se atrevió a preguntarle si tenía un cigarrillo con el que obsequiarle. Finalmente, una camarera abrió la puerta y gritó asustada al ver a aquel extraño sentado en la cama real. De inmediato salió corriendo y fue a llamar a un empleado de palacio, que en cuanto llegó sometió a la fuerza al intruso. Este fue su segundo intento victorioso de acceder al palacio, en el anterior, que tuvo lugar apenas tres semanas antes, entró al palacio por una claraboya abierta del techo y deambuló por los pasillos más de media hora. Se dio tiempo para contemplar los cuadros y retratos reales, descansó un momento en el trono y luego se dirigió al salón de banquetes, donde se bebió media botella de vino blanco acompañado de unos bocadillos antes de marcharse. Un día antes, Michael Fagen, de 33 años, había pasado bebiendo whisky toda la noche, y luego se había dedicado a deambular por las oscuras calles de Londres. Hacía poco lo habían dado de alta de un hospital psiquiátrico en Brixton, a donde había sido enviado luego de cortarse las venas con una botella rota. La entonces primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, se disculpó personalmente con la reina y ordenó inmediatamente tomar medidas para reforzar la seguridad en el palacio de Buckingham. En 1982 se produjo la visita del papa Juan Pablo II, fue la primera visita de un papa católico al Reino Unido en 450 años. En un discurso pronunciado el 24 de noviembre de 1992 para conmemorar el 40 aniversario de su ascensión al trono, la reina llamó el año 1992 como, un año horrible. En marzo, su segundo hijo, el príncipe Andrés, duque de York, y su esposa Sarah, se separaron. En abril, su hija Anna se divorció de su marido, el capitán Mark Phillips. Durante una visita de estado a Alemania en octubre, manifestantes furiosos le arrojaron huevos en Dresde, y en noviembre el castillo de Windsor sufrió severos daños tras un incendio devastador. En un discurso inusualmente personal, Isabel expresó que toda institución espera recibir críticas, pero sugirió que éstas debían expresarse con un toque de humor, ternura y comprensión. Dos días más tarde, el primer ministro John Major anunció reformas en las finanzas reales que se habían planeado desde el año anterior, incluyendo un pago de impuestos sobre la renta por primera vez, comenzando en 1993, y una reducción de la lista civil. Y el año finalizó con una demanda de la reina al periódico de Sun, por violación de derechos de autor cuando se publicó el texto de su mensaje anual de Navidad dos días antes de su emisión. El diario se vio obligado a pagar los gastos legales y donó 200.000 libras a obras benéficas. En los años siguientes, los rumores acerca del estado matrimonial entre Carlos y Diana continuaron. En consulta con el primer ministro Major, el arzobispo de Canterbury, George Carey, su secretario privado, Robert Fellows, y su marido, Isabel escribió a Carlos y Diana en diciembre de 1995 diciendo que el divorcio era una opción deseable. Un año después del divorcio que tuvo lugar en 1996, Diana murió en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997, momento en que la reina se hallaba de vacaciones en Balmoral con su hijo y nietos. Los dos hijos de Diana querían ir a la iglesia, así que sus abuelos los llevaron por la mañana. Después de una única aparición pública, durante cinco días la reina y el duque protegieron a sus nietos del intenso interés de la prensa, manteniéndolos en Balmoral, donde podían llorar a su madre en privado, sin embargo, el aislamiento de la familia real causó consternación pública. Bajo la presión de la reacción del público hostil, la reina volvió a Londres y acordó una transmisión en vivo a todo el mundo el 5 de septiembre, un día antes al funeral de Diana. En la emisión, expresó su admiración por ella y sus sentimientos como abuela de los príncipes Guillermo y Henry, como resultado, gran parte de la hostilidad pública desapareció. En 2002 celebró su jubileo de oro en conmemoración a sus 50 años como reina. Su hermana y su madre murieron en febrero y marzo, respectivamente, y los medios de comunicación especularon sobre si el jubileo sería un éxito o un fracaso. Nuevamente, realizó una extensa gira por sus reinos, que comenzó en Jamaica en febrero. La reina Isabel II, aunque gozó de buena salud durante toda su vida, en 2003 debió someterse a una arthroscopía en sus rodillas y en junio de 2005 suspendió algunos compromisos después de contraer un resfriado. En octubre de 2006, se perdió la inauguración del Emirates Stadium debido al dolor que le ocasionaba una contractura en su espalda. Dos meses después, fue vista con una venda en su mano derecha debido a que había sido mordida por sus perros mientras intentaba separarlos cuando peleaban. En 2011, debió suspender un servicio religioso de la Real Orden Victoriana en el castillo de Windsor a causa de una hemorragia nasal y consecutivamente. En marzo de 2013, debió ser ingresada en el hospital Eduardo VII a causa de una infección estomacal con síntomas de gastroenteritis. El jubileo de diamante de Isabel conmemoró sus 60 años como reina, con celebraciones alrededor de todos sus reinos. En un mensaje difundido por el Palacio de Buckingham, declaró, en este año especial, mientras me dedico nuevamente a su servicio, espero que todos recordemos el poder de la unión y la fuerza de la familia, la amistad y la buena vecindad. También espero que en este año del jubileo se convierta en un tiempo para dar gracias por los grandes avances que se han hecho desde 1952 y miren hacia el futuro con la cabeza clara y el corazón cálido. Isabel y su esposo llevaron a cabo una extensa gira por el Reino Unido, mientras que sus hijos y nietos embarcaron en giras reales por toda la mancomunidad en representación de la reina. La reina Isabel superó a la reina Victoria como la monarca británica más longeva el 21 de diciembre de 2007. El 9 de septiembre de 2015, se convirtió en la monarca británica y jefa de estado con el reinado más extenso del mundo. Además, se convirtió en la monarca actual de mayor edad después de la muerte del rey Abduya en 2015 y la jefa de estado actual más antigua tras la renuncia de Robert Mugava en 2017. En 2017, conmemoró un jubileo de Zafiro y celebró un aniversario de bodas de platino, mientras que Felipe se retiró en agosto de 2017. El 20 de abril de 2018, los líderes gubernamentales de la mancomunidad de naciones anunciaron que Carlos la sucederá como jefe de la mancomunidad. La reina declaró que era su deseo sincero que Carlos la siguiera en ese papel. El 19 de marzo de 2020, se mudó al castillo de Windsor y se recluyó allí como medida de precaución, ya que la pandemia de COVID-19 azotó el Reino Unido. Se cancelaron los compromisos públicos y el castillo de Windsor siguió un estricto protocolo sanitario. El 5 de abril, en una transmisión televisada vista por unos 24 millones de espectadores en el Reino Unido, pidió a la gente que se consolara porque, si bien aún nos queda más por soportar, volverán días mejores, y añadió, volveremos a estar con nuestros amigos, volveremos a estar con nuestras familias, volveremos a vernos. El 9 de enero de 2021, el Palacio de Buckingham anunció que la reina y el príncipe Felipe habían recibido su primera dosis de vacuna contra el COVID-19. Recibió su segunda dosis en abril, antes de su primera aparición pública en persona de 2021. Felipe murió el 9 de abril de 2021, convirtiendo a Isabel en la primera monarca británica en reinar como viudo o viuda desde Victoria. Felipe falleció dos meses antes de cumplir 100 años, y 12 días antes de que ella misma cumpliera los 95 años de edad. El matrimonio de Isabel II fue el más duradero en la historia de la familia real, la pareja estuvo junta durante más de 73 años. En privado comentó que su muerte le dejó un gran vacío. Debido a las restricciones de COVID-19, se sentó sola en el funeral de su esposo, lo que despertó la simpatía de personas de todo el mundo. En octubre de 2021, comenzó a usar un bastón para sentirse cómoda durante los compromisos públicos por primera vez desde su operación en 2004. El 19 de octubre, rechazó el premio de Ouldi, el premio al anciano del año y le dijo al nominador Jails Brandris en una carta, eres tan viejo como te sientes. Fue hospitalizada brevemente el 20 de octubre, después de cancelar una visita a Irlanda del Norte por motivos de salud, pero abandonó el hospital al día siguiente. La hospitalización solo se confirmó oficialmente después de que De San, publicara la historia como exclusiva de primera plana. El jubileo de platino de la reina comenzó el 6 de febrero de 2022 al cumplirse 70 años desde que accedió al trono tras la muerte de su padre. Realizó una recepción para jubilados, miembros del Instituto de la Mujer Local y voluntarios de Organizaciones Benéficas en la víspera de la fecha en San Ringam House. En su mensaje del día de la adhesión, renovó su compromiso de por vida de servicio público, que originalmente hizo en 1947. El 20 de febrero de 2022, el Palacio de Buckingham anunció que la reina había dado positivo por COVID-19 y estaba experimentando síntomas leves similares a los de un resfriado. Se diagnosticaron otros casos en el castillo de Windsor y entre sus familiares. Canceló dos audiencias virtuales el 22 de febrero. Mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro el 23 de febrero en medio de una creciente crisis en la frontera rusa-ucraniana. Rusia invadió Ucrania un día después. El 28 de febrero, se informó que se había recuperado y pasó tiempo con su familia en Fragmore. El 6 de septiembre de 2022, en el castillo de Balmoral, llevó a cabo su último acto institucional, al aceptar la renuncia del primer ministro Boris Johnson y encomendar la formación de gobierno a la vencedora de las elecciones internas del partido conservador, Liz Truss. El 8 de septiembre de 2022, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado que decía, tras una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica. La reina permanece cómoda en Balmoral. Su familia inmediata asistió con apuro a Balmoral para poder estar con ella. Murió pacíficamente a las 3 y 10 de la tarde, a los 96 años de edad, con dos de sus hijos, Carlos y Ana, a su lado, Carlos inmediatamente sucedió como monarca. Su muerte fue anunciada públicamente a las 6 y 30 de la tarde, poniendo en marcha la Operación Puente de Londres, nombre enclave del operativo que se llevó a cabo tras el anuncio de la muerte y, debido a que murió en Escocia, la Operación Unicorn, nombre del Plan de Acción para el Manejo de la Muerte de la Reina en Escocia. Isabel fue la primera monarca en morir en Escocia desde Jaime V en 1542. Su certificado de función registró que su causa de muerte fue provocada por vejez. El ataúd de Isabel fue llevado en procesión por Royal Mile hasta la Catedral de Edimburgo el 12 de septiembre, donde descansó con la corona de Escocia. Después, fue trasladado a Londres en avión el 13 de septiembre. El 14 de septiembre, una procesión militar llevó su ataúd desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, donde permaneció durante cuatro días, custodiado por la Compañía Real de Arqueros y la Household Division. Un estimado de 250 mil personas desfiló junto al ataúd, incluyendo políticos y figuras públicas. El 16 de septiembre, sus hijos celebraron una vigilia, seguidos por sus ocho nietos al día siguiente. El funeral de estado de Isabel se celebró en la abadía de Westminster el 19 de septiembre, siendo la primera vez desde 1760 que el funeral de un monarca se realizó allí. Más de un millón de personas se alinearon en las calles de Londres, declarándose feriado en varios países. En Windsor, una procesión final con mil militares y 97 mil espectadores acompañando. Tras un servicio en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, Isabel fue enterrada junto a Felipe en la capilla conmemorativa del rey Jorge VI en una ceremonia privada con sus familiares más cercanos. Isabel rara vez concedió entrevistas y poco se supo de sus opiniones personales. Como monarca parlamentaria, no expresó sus opiniones políticas en un foro público. Tuvo un profundo sentido del deber religioso y civil, y tomó su juramento de coronación muy en serio. Aparte de su papel religioso como cabeza de la iglesia de Inglaterra, mantuvo una excelente relación con su iglesia y la de Escocia. Solía reunirse con líderes de otras religiones, además de concederle su mecenazgo personal al Consejo de Cristianos y Judíos. En su mensaje anual de Navidad para la Mancomunidad de Naciones, a menudo ofreció características sobre su fe, como en el año 2000, cuando habló sobre el significado teológico del nuevo milenio que marcaba el 2000 aniversario del nacimiento de Jesucristo, a lo que dijo, para muchos de nosotros, nuestras creencias son de importancia fundamental. A mí, las enseñanzas de Cristo y mi propia responsabilidad ante Dios me proporcionan un marco en el que trato de desarrollar mi vida. Yo, como muchos de ustedes, he logrado reconfortarme en momentos difíciles con las palabras y el ejemplo de Cristo. Fue patrona de más de 60 organizaciones benéficas y de otros tipos. Sus aficiones principales fueron la equitación y los perros, especialmente sus corgis. Su vestuario consistió generalmente en abrigos de colores sólidos y sombreros decorativos, que le permitieran ser vista fácilmente entre la multitud. Uno de los peores escándalos que enfrentó la reina en su última etapa fue cuando el príncipe Harry y su esposa Meghan, la duquesa de Sussex, decidieron alejarse de sus deberes reales a principios de 2020. Recién un año después concretaron el acuerdo con la familia, no serían miembros activos y con funciones y les revocarían los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales. Esa decisión se conoció en febrero, pero la verdadera bomba que estallaría ante los ojos de la familia real tuvo lugar un mes después, cuando ya liberados de sus ataduras reales, Harry y Meghan dieron una explosiva entrevista a Oprah Winfrey. La reina Isabel II fue una figura de estabilidad y continuidad a lo largo de los cambios significativos en la historia del Reino Unido y el mundo. Su compromiso y dedicación al servicio público y al deber real fueron sus características destacadas, habiendo cumplido con sus responsabilidades durante más de seis décadas. Su papel como matriarca de la familia real fue fundamental. A pesar de librar desafíos y controversias, buscó siempre mantener la unidad y preservar la tradición familiar y a través de su interés en diversas organizaciones benéficas y su apoyo a causas sociales, contribuyó al desarrollo de comunidades y por el bienestar de sus súbditos. El legado de la reina Isabel II está profundamente arraigado en su servicio a la nación y su capacidad para adaptarse a los cambios, manteniendo la relevancia y la conexión con el pueblo británico a lo largo de las décadas. Y ahora, ¿usted qué opina de la reina Isabel? ¿Su imagen representa un símbolo de continuidad, tradición y ayuda social, o, ¿representa el manejo de controversias familiares y escándalos mediáticos? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.